¿Cuáles son los nombres más fuertes de las FARC para el movimiento político que surja después de que el grupo guerrillero deje las armas? De acuerdo con Ariel Ávila, las FARC aspirarían a las curules directas que tenían cuando Iván Márquez llegó a la política con la Unión Patriótica. Para el sociólogo e investigador de la Corporación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, las FARC se la jugarían en política con estas cartas. Ariel, ¿a quién es haciendo política de la FARC? Que está seguro es Iván Márquez, él ya había sido congresista de la UP en los años 80. En segundo lugar está Pablo Catatumbo, es el hombre que ha liderado la subcomisión de paramilitarismo y que tiene un discurso interesante en temas de participación política. Carlos Antonio Lozada por el bloque oriental, Pastor Álapé, Joaquín Gómez, Santrich. ¿Qué pasa con Timoleón Jiménez? ¿Qué va a pasar políticamente con él? ¿Cómo lo ve? Timoshenko muy seguramente será candidato presidencial en el 2022. ¿Pretenden la FARC las curules que tenían con la UP cuando estaban en el Congreso? Ellos tenían 14 congresistas, 5 senadores y 9 representantes a la Cámara. Entonces que como mínimo hay que regresarles eso. En resumen, las FARC le apostarían a una gran coalición con los movimientos de la izquierda democrática. Se desconoce hasta ahora cuáles movimientos o partidos acompañarían a las FARC en su proyecto político. Las recientes declaraciones del jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle al diario El Tiempo, en las que no descarta que guerrilleros que hayan cometido delitos graves como Timoshenko puedan ocupar cargos de elección popular, generaron un nuevo debate en el país. El Centro Democrático salió lanza en ristre. Ante la pregunta del diario El Tiempo sobre la posibilidad de que guerrilleros que hayan cometido delitos graves puedan participar en política, esto respondió el jefe negociador Humberto de la Calle. Claro que sí, voy a arriesgarme a una controversia enorme, pero es realista que se abran escenarios de participación política para los dirigentes de las FARC que deseen llegar a la vida civil con plenitud de garantías. De inmediato la oposición rechazó estas declaraciones. Para el Centro Democrático, Colombia debe cumplir con lo estipulado por la Corte Penal Internacional. Y es muy claro, quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, no solamente tienen que pagar cárcel, sino que no pueden tener elegibilidad política como lo establece la justicia colombiana. El expresidente Álvaro Uribe desde Francia también trinó. ¿Qué dirían Santos y de la Calle si nuestro gobierno hubiera permitido la elegibilidad política de cabecillas paramilitares? El mérito de cabecillas de FARC para la política es haber coaccionado, secuestrado y asesinado a alcaldes, gobernadores, etc. Mientras que para el senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, la negociación tiene precisamente este fin. Las FARC están haciendo este proceso de convertirse en una fuerza política precisamente para eso, para participar en política y lo harán sus jefes. Ahora, quiénes, cómo, en qué circunstancias, eso tendremos que conocerlo. Según Cepeda, las FARC terminarían construyendo su propio movimiento político. Y el fiscal general de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, reveló hoy que la Fiscalía hará presencia en las 23 zonas de ubicación de los guerrilleros. Es decir, en ese proceso el papel de la Fiscalía es importante, por eso vamos a seleccionar las regiones y los municipios en los cuales vamos a hacer presencia de forma más contundente para poder colaborar nosotros desde la Fiscalía en ese proceso de dejación de las armas.